Ya hay fecha para el regreso a clases e inicio del ciclo escolar 2020-2021. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que de cara a la nueva normalidad, las autoridades han decidido esperar que el semáforo de riesgo en COVID-19 se encuentre en verde. Para Tamaulipas, aún no hay una declaración oficial de cuándo entrará en vigor este regreso a clases y cómo será esta reactivación de actividades escolares presenciales. El regreso a clases será el 10 de agosto a curso para la regularización y nivelar a los alumnos que durante esta etapa de educación virtual, pero este será de manera escalonada para evitar aglomeraciones y evitar contagios dentro de los planteles educativos. Para el regreso a la nueva normalidad se aplicarán y reforzarán las medidas higiénicas para maestros y estudiantes, además de solicitar de manera obligatoria el uso de cubrebocas. Para el regreso a clases, el nuevo ciclo escolar 2020-2021 será el 21 de septiembre, pero se implementarán tres filtros de seguridad y sanidad incluyendo a padres de familia y maestros.